Bienvenidos un día más a Diario Criminal. Hoy les traigo el caso del asesino de la baraja o también conocido como el asesino del naipe. Es un asesino en serie español. Recibe este nombre ya que dejaba una de estas cartas de la baraja cerca de los cuerpos de sus víctimas. Así que si te interesa esta historia, quédate para revisarla. Bueno y antes de comenzar con este caso quisiera responder o hacer algunos comentarios muy breves. Primero que nada agradecer a las personas que están suscritas a este canal. Me encantaría que me comentaran los temas que les gustaría que viéramos, los casos que les gustaría ver. Es una forma de mi parte de agradecerles el que estén suscritos a este canal. Así que coméntenme, me gustaría mucho saber su opinión de lo que les gustaría ver en este canal. Y de mi parte me esforzaré por seguirles trayendo mucho más de este contenido. Corría el año de 2003, un año que la sociedad española recuerda como un año bastante violento. Acaban de pasar por los casos muy mediáticos de las niñas de Alcázar, como también el caso de Anabel Segura. Y justo en enero del 2013 comenzaría a escribirse una historia más bastante mediática, como les dije, la del asesino de los naipes. Estamos acostumbrados a oír de este tipo de tiradores, de tiroteos, pues en la sociedad americana sobre todo, es más frecuente. Casos como el hijo de Sam o Zodiac. Pero en esta ocasión, pues la sociedad española se enfrentaría a un caso así. Creo que este tipo de asesinos son los que causan mayor terror en la población. Ya que por lo general atacan a sus víctimas al azar. Así que cualquiera que esté en la calle puede llegar a ser víctima de este tipo de asesinos. Así que, pues, es bastante aterrador. Pues, este tirador del que les hablo es Alfredo Galán Sotillo. Se le describió como un buen tirador, ya que a todas sus víctimas, cobró la vida de seis víctimas y llegó a herir a tres más. A todas sus víctimas siempre les disparaba en la cabeza, en la espalda, de forma certera. Su primer ataque lo comete el 5 de febrero del 2003. Se puede decir que su primer ataque, aunque ya veremos más adelante que hubo un ataque más, fue a un joven que esperaba en una parada de autobús el camión. Y en este ataque deja un as de copas, deja la primera carta. Por lo que cuando la prensa se entera de esto, pues, lo difunden bastante. Y es como le denominan, el asesino de la baraja o el asesino de los naipes. Sin embargo, los investigadores que llevaban este caso lo conocían como el asesino de la tocarep, que era el arma que utilizaba. Era un arma bastante peculiar, era un arma que no era fácil de encontrar en España. Ya veremos también un poco más adelante este tipo de datos. Sin embargo, pues, la prensa le da bastante voz a este nombre que se le pone el asesino de la baraja, por lo que, como veremos más adelante, después él lo toma, lo sigue haciendo. Así, Alfredo Galán siguió cometiendo estos ataques. Otra de sus víctimas fue Juan Carlos Martín. También le disparó a quemarropa prácticamente. También los asesinatos en Alcalá de Genares, no sé si se diga así. En este caso, también le disparó a la dueña de un bar y a su hijo. También le disparó a una pareja de nombre George y Magda. A ellos los atacó en medio de un paraje oscuro a solas. Siempre buscaba, pues, que las víctimas no tuvieran la menor forma de defenderse. También disparó a Eduardo Salas. Y más tarde, durante la investigación, trascendió que otra víctima, en este caso esta sería la primera víctima, fue en enero, fue a un portero de un edificio con su hijo, a quien también le disparó frente a su hijo. Su hijo vio este hecho y cuando llegaron a atender al menor, él decía que porque su papá no se despertaba y, pues, fue un asesinato bastante frío, bastante cruel. Después de sabría que, más adelante en la investigación se supo de este asesinato, pero al principio no se ligaba a los otros, ya que en este no dejó el naipe que en los demás sí. Y es que se comenta que al parecer en el segundo el naipe estaba por ahí, como, este, pues estaba ahí, lo vio, lo dejó, trascendió este asunto del naipe, a él le ponen este nombre, a él le gusta, y a partir de ahí empieza a dejar estos naipes. Entonces, por eso en este primer hecho no estaba el naipe y no lo habían ligado, sin embargo, cuando se descubre que también fue alguien que murió por los disparos de la Tokarev, es así como se dan cuenta que, pues, también corresponde a las víctimas del asesino de la baraja. Algo muy interesante que me encontré respecto a este caso y que también por eso decidí traerlo al canal, aparte de que hay muy poca información respecto al caso, es que durante el desarrollo de esta investigación, el criminólogo Vicente Garrido, es de España, hizo un mapa mental y un perfil criminal acerca de este caso, de quién pudiera ser este tirador, por lo que podemos ver qué tan acertada es esta técnica de la perfilación, ya que este perfil y mapa mental que realizó Vicente Garrido lo realizó durante la investigación, como les dije, antes de que tuviéramos claro qué tipo de persona es, y eso viene en un libro, siempre tengo un libro, de Vicente Garrido, que es el rastro del asesino. Bueno, viene detallado este caso del asesino de la baraja, entonces es muy interesante porque así no nos quedamos solo con los medios, y podemos comparar, ya que pone aquí el perfil que dio en ese entonces, antes de saber que quién era el culpable, y pues podemos como darnos cuenta si acertó o no, así que les voy a comentar algunos de estos datos. Este mapa mental es lo que también es conocido como el perfil geográfico, basado en el círculo de Canter, es interesante ya que mediante el lugar donde se van dando los hechos, se va marcando y se hace un mapa en el que se intenta saber, no exactamente en dónde vive el agresor, pero sí en dónde se mueve, probablemente en dónde vive, en dónde trabaja, en dónde va frecuentemente, ya que en esta teoría se dice que suelen atacar en un polígono que ellos conocen, un lugar donde saben que hay poca gente a tal hora, que está oscuro, que no hay cámaras, que tienen esta facilidad para cometer el crimen sin que les descubran o les graben o se junte muchísima gente. A Vicente Garrido le piden este dato, un periódico, él realiza esto no para oficialmente, sino para un periódico, describe este dato de que suele buscar lugares solitarios, víctimas solitarias, víctimas que no se puedan defender, les llega de sorpresa y pues realiza este mapa mental y vamos a ver si le atinó o no. Pues pasemos a la parte que de seguro a todos les interesa más, que es el perfil psicológico. Este perfil lo entrega algunos meses antes de la captura del asesino de la baraja, menciona que los cinco casos están ligados y son del asesino de la baraja, no sé si él tenía el dato de lo de la TOCAREF, menciona que no tienen ninguna conexión entre sí las víctimas, que las elige al azar, que le da igual si son hombres o mujeres, españoles o extranjeros. La forma de acechar a las víctimas, como les dije, era en algunas ocasiones esperarlo agazapado por ahí, en otras ocasiones acercarse a ellos, no se disfraza, no se oculta a las víctimas, las enfrenta cara a cara. También lo determina como un hombre entre 25 y 30 años de edad, con un trabajo de bajo perfil y que probablemente viva con sus familiares o con sus papás, con alguna persona cercana a él, que la gente que le conoce lo va a describir como raro o extraño. Y finalmente menciona Vicente Garrido que este perfil, pues, en sí, por sí solo, no podría ayudar a determinar quién es exactamente esta persona, sino que este perfil, pues, entrega a las fuerzas del orden este perfil y son ellos cuando tengan los sospechosos que pueden comparar cuál de estos sospechosos encuadra más en esta herramienta del perfil. Y, pues, conforme les vaya cortando los hechos, pues, ya podremos darnos cuenta de qué fue lo que sí acertó o no Vicente Garrido en este perfil. A mí, en lo personal, tengo libros de él, a mí me gusta su trabajo. En el transcurso de esta investigación se llegó a atrapar a una persona como sospechoso o casi el culpable. Se hizo un retrato robot en base a la descripción que dio una víctima que sobrevivió a este caso y, pues, este retrato robot se difundió y demás. Atrapan a esta víctima prácticamente, pues, nada más porque se parecía mucho al retrato robot. Sin embargo, más tarde en la investigación, pues, queda claro que esta persona no es la culpable y también se desató todo una, pues, de cuestionamiento sobre si los retratos robots que se sacan de víctimas que están bajo el estrés, que sobrevivieron, pero están bajo este estrés de lo vivido, son lo ideal para utilizarlas como herramienta de investigación. Alfredo Galán Sotillo se entrega en la comisaría de Puerto Llano. Llega y se entrega y dice, soy el asesino de la baraja. Le dicen, pues, pruébanos cómo es que eres el asesino de la baraja. Y él les dice que detrás de todo lo de los naipes que va dejando, los naipes tienen en la parte de atrás un punto como con pluma rotulado y es así que dicen, sí, sí es el asesino del naipe, ya que este dato no había salido en la prensa. Sí, sí, se dio esto, se difundió lo de la tocarer, lo del naipe y demás. Este pequeño detalle no trascendió. También hizo declaraciones como que estaba frente a su televisor y decidió salirse a matar y matar. Menciona que se entregó porque era súper desesperante que no dieran con él, así que pues ya, qué desesperación y mejor me entrego. Y pues más tarde negaría prácticamente todas estas declaraciones. En el juicio solamente aceptaría que compró una arma tocarer, pero después dice que él la vendió, así que no era él. Pues ahora les daré algunos detalles respecto al juicio, que son importantes. En la revisión en su domicilio se encontró el casquillo relacionado con la primera escena, como les dije, la del portero, no la del joven. También se encuentra este casquillo. También encuentran una malla que habían mencionado algunos sobrevivientes que tenía él en el arma. Se encuentra que la usaba prácticamente como para llevarse los casquillos, para que ahí se quedaran. También se encuentra un mazo de cartas y tenía almacenada mucha información, recortes de periódicos, notas respecto al caso del asesino de la baraja, de sí mismo. Y pues se menciona que este caso se llevó, perdón, este juicio se llevó en medio de irregularidades, ya que él tomó su derecho a guardar silencio, no habló nada, no aceptó ningún crimen, al parecer es un derecho con el que cuentan en España, ya que lo he oído en otros casos, creo que en el de Juan Carlos, el monje Shaolin asesino, también tomó este derecho de no decir absolutamente nada, pues en este caso también. Sin embargo, la declaración hecha por él, cuando él se inculpó, tenía el suficiente peso y estas pruebas, ya que dio a este detalle del punto que no había salido a los medios. La sentencia que se le dio fue a 120 años de prisión, sin embargo, según las leyes españolas, solo cumplirá 25 años de prisión, algo que indigna y enoja bastante a las víctimas. Y ahora mencionaré algunos datos sobre Alfredo Galán, no los mencioné al principio como en otras ocasiones, porque aquí es donde podemos darnos cuenta de algunos de los aspectos del perfil, si lo mencionaba en un principio, pues ya no tendría mucho sentido. Alfredo Galán, al momento de cometer los crímenes, vivía la mayor parte del tiempo en casa de sus papás, así que sabemos que este dato del perfil sí se cumplió. También el domicilio de los papás entraba dentro de esta zona delimitada por el mapa mental realizado por Vicente Garrido. Alfredo Galán trabajaba como guardia de seguridad en ese momento, también podría entrar dentro de lo que mencionó Vicente Garrido. Al momento de su detención, Alfredo Galán tenía 26 años, así que también este dato fue acertado, ya que Vicente Garrido decía que podía tener entre 25 y 30 años de edad. Y otro dato importante o sobresaliente para la investigación sobre Alfredo Galán es que prácticamente la única trabajo o habilidad en la que destacó fue mientras estuvo en el ejército, perteneció al ejército, por eso tenía esta habilidad, este manejo de armas, fue mandado a una misión. En Bosnia es ahí donde consigue esta famosa arma, que prácticamente fue la que, el utilizar esa arma tan peculiar, que no estaba en España y en todos los crímenes, porque sí, los cinco crímenes sí los cometió él, pues fue lo que lo acabó hundiendo. Y pues estuvo en Bosnia, compró esta arma, regresa, la mete de alguna forma medio contrabando a España y una vez que termina su actividad en el ejército, pues se queda así como muy triste, como que pues lo que tenía se terminó y comienza con este trabajo de guardia de seguridad. Y pues algunos aspectos psicológicos, estos ya son posteriormente, ya cuando lo tienen, el análisis que le hace el psicólogo que lo revisa. Ahorita les comentaba lo de su salida del ejército, que se termina esta actividad, pero bueno, aquí viene este detalle que es que mientras estaba en Madrid en el ejército, se le diagnosticó neurosis, mientras estaba en este ejército, se le diagnosticó con neurosis y ansiedad, lo medican, pero él consume alcohol constantemente, mezcla estas medicinas y es por esta razón que le dan la baja del ejército. Este estudio psicológico lo realiza Juan José Carrasco, psiquiatra forense, que también menciona que probablemente todo esto que él vivía, estaba viviendo, esta agresividad, pues era como resultado de un estrés postraumático por el tiempo que estuvo en Bosnia, del pertenecer al ejército, también de ahí la habilidad para el manejo de las armas, también menciona que no sentía miedo ni remordimiento, y cuenta una anécdota en la que Alfredo Galán le dice que le gustaba viajar en el metro de Madrid y escuchar a las personas asustadas hablar acerca del asesino de la baraja, que era algo que disfrutaba muchísimo, que pues también, como vimos, guardaba notas de periódico y todos los detalles del caso, así que estaba, pues según él, muy orgulloso de lo que había cometido, ya que pues era como que lo que había logrado, lo del ejército y estos ataques. También parte del estudio menciona que tiene un trastorno de la personalidad y trastorno de la personalidad narcisista, sin embargo, en la sentencia no se reconoce a Alfredo Galán como que tenga algún tipo de trastorno que lo incapacite o que le disminuya responsabilidad, y según se menciona en el informe, Alfredo Galán es un depredador humano que sale a la casa del hombre para humillarlo y matarlo, un comportamiento que sólo se puede ver en la naturaleza. Y pues es todo lo que tengo para el caso de hoy, es un caso interesante, déjame en los comentarios qué piensas, si ya habías oído de él, si te gustan estos temas, como te dije, te recomiendo este libro de Vicente Garrido, trae varios casos, a mí me gustan sus libros, son interesantes, y pues también te dejo mis redes sociales para que me sigas, y pues coméntame de lo que hablamos en el principio del video, qué casos te gustaría que hicieras, y nos vemos en un próximo video de Diario Criminal.